A continuación, la ronda de Azucupilzagua del lanzal número 20 de Tamán, les deleitará un bonito tema titulado Mi Mayor Anhelo, esperándose de su agrado. A continuación, la ronda de Azucupilzagua Mi Mayor Anhelo, esperándose de su agrado. 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 Quiero ser el amor de tu alma Quiero ser el amor de tu cama Y sentir tus caricias Ser feliz para amarte Hasta la eternidad quererte Y hacerte mucho, muy feliz Mi mayor anhelo Por siempre Por siempre Mi mayor anhelo Mi mayor anhelo Mi mayor anhelo